La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa El Chimbote, Radio Santo Domingo Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín Cusco nos está escuchando a través de Radio Veritas Ucayali con Radio Cepagua Toda la Convención nos escucha a través de Radio Quillabamba Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios Estas son las emisoras dominicas del Perú Y también se unen emisoras amigas como Radio Huánuco Que se nos escucha en Huánuco Radio La Voz de Ayacucho También nos escuchan en Ayacucho Puno, A3 de Radio Pública Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres Satipo, Radio Milenio Abancay, Radio Estación Solar Yurimaguas, Radio Oriente Y Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles AM Taua nos ponen los podcasts en el Perú y el mundo Rosa María, muy buenos días Muy buenos días, viernes Viernes, viernes Hoy día además tenemos programa corto Como ustedes saben, a las nueve Tenemos la misa del señor de la justicia Pero tenemos también pues muy buenas noticias Empecemos, vamos a hablar un poco de Obviamente lo que está pasando en Brasil Lo que está pasando en Lima Con Odebrecht Odebrecht ya pagó ayer Todos los impuestos que había en el Perú Que eran más de 400 millones de soles Y los primeros 80 millones de soles De reparación civil Aunque usted no lo crea Que me está escuchando El procurador anticorrupción decía Que es la reparación civil más alta Que se ha pagado en la historia del Perú Solo con los 80 primeros millones Porque no la paga Pues en el Perú no la paga Es la más alta paga en la historia del Perú Y por supuesto van a Van a venir mucho más Estamos hablando de 643 millones de soles Pero con intereses Cuando se vaya pagando por cuotas Esto pues va a ser bastante más Así que eso para empezar Y si hay otras obras Y hay otras cosas Pues esto es solo por cuatro horas Pues habrá mucho más dinero Hay gente que se ha quejado Que le parece poco A mí la verdad que me parece bastante A cambio de lo que se está obteniendo Y aquí hay que decir algunas cosas Sobre lo que ha pasado en los últimos meses Y que se ve reflejado En lo que ha pasado hoy Como ustedes saben Ha habido un grupo de políticos peruanos Decidido a boicotear A como dé lugar Todo acuerdo de colaboración con Ovech Y claro Al principio No lo hicieron de la manera Más descarada Sino disimulando Pero ya en las últimas semanas Cuando veían que la declaración de Barata Era un hecho Pues esta estrategia de demolición del acuerdo Se hizo cada vez más palpable Y tuvo su punto Creo yo culminante Cuando el Congreso Interpeló al Ministro de Justicia Eso es un evento Que no puede pasarse por alto Porque durante esa interpelación Quedaron registradas Las declaraciones de varios congresistas Del APRA Y del Fujimorismo Y de también en Acción Popular Desesperados Porque no hay acuerdo Y ese nivel de desesperación No tiene explicación Si es que no se acompañan Con las declaraciones posteriores de Barata Ahora que Barata ha hablado Se entiende Porque no querían que hable Yo creo Que cuando termine Este gobierno En el 2021 Y estos congresistas No tengan inmunidad parlamentaria Tiene que haber Una investigación fiscal Para determinar Cuál fue la vinculación real De estos congresistas Con Odebrecht O con información Que ellos conocían De Odebrecht Que podía perjudicar A sus agrupaciones políticas Porque no hay otra explicación Mención aparte Merece Rosa Bartra Por haber gastado Más de 3 millones de soles En una comisión Que no sirvió Absolutamente para nada Y que quedó Severamente desmentida Por las declaraciones de Barata Una comisión Que no encontró Ninguna irregularidad En Nava y Atala Una comisión Que no encontró Ninguna irregularidad En Alan García En fin Ni por supuesto En Keiko Fujimori Ni en los fondos de campaña Ni siquiera se pronuncia Sobre ese tema Etcétera Entonces Toda esta estrategia De demolición Del acuerdo Que ha sido Como reitero Muy Muy intensa No ha funcionado Luego vino Esta semana También Una serie de psicosociales Que han sido penosos De verdad Han sido penosos Porque nadie los ha recogido Pero que han estado Liderados Por parte del fujimorismo Y también Por el grupo Político Contigo ¿No es cierto? En la idea De vacar Al presidente De la república No sabemos Muy bien Por qué La señora Vilcatoma Anuncia Que va a vacar Al presidente De la república Que está Trabajando La moción Y le preguntan ¿Por qué causas? Ah no Lo estamos trabajando O sea Es una cosa de locos Es como si yo te dijera A ver Yo anuncio Este No sé Que Fulano Tú eres ladrón ¿Tienes pruebas? No Las estoy buscando Oye Disculpe Pero así no funcionan Las cosas ¿No? Es 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 enloquecido Entonces ahora El objetivo es El presidente De la república Como lo fue En el velorio De Alan García Vizcarra asesino Esos eran los gritos De la gente En el velorio De Alan García La culpa la tiene El gobierno La culpa la tienen Los fiscales La culpa la tiene La prensa Pero Digamos el primer paso El caso del gobierno Me he enterado Porque yo no lo he visto Que el señor Philip Batters Dice que el señor Vizcarra Lo fue a buscar Para pedirle ayuda Para ser presidente Del Perú ¿A Philip Batter? Sí Personalmente Y que se reunió Con Alan García Y él En su casa ¿Ah? O sea ¿Cuál es el nivel De No Es tan Es tan gracioso El señor Váter Yo Desconozco ¿No? Pero En todo caso Lo divertido Es que El partido Contigo Cheput Violeta ¿Cómo se llama? Heresi Han sacado Un comunicado Diciendo Diciendo que Estas aseveraciones Son muy serias Y que se tiene Que investigar La sucesión Presidencial Entonces tú Te ríes Pues nomás Nadie les ha dado Pero ni bola Han tenido Han tenido Menos audiencia Que Radio Santa Rosa De verdad Nosotros Tenemos poca audiencia Ellos han tenido Menos Todavía Es una cosa Patética Pues ¿No? Como psicosociales Realmente De Mucha hambre ¿No? Esto en medio De las declaraciones De Barata Como para distraer Para que no hablemos De lo que Barata Está diciendo ¿Para qué? Y luego tenemos También En estas reacciones Que son un poco Inverosímiles Pero están ¿Ah? Uno Parece no creíble Está el partido Aprista En completa negación Continúa En negación O sea Esto de que Alan García Tenía pleno conocimiento De que Toledo Era sistemáticamente Coimeado Y no hizo nada ¿No lo creen? No No es verdad No es verdad Esperamos que con los documentos Eso no se pueda aprobar Pero si le pagaron Hasta el 2010 Y Alan García Y Nava Conocían perfectamente Estos pagos Es lo que ha hecho Barata Y él estaba muy contento Porque no tomaron Represalias Sino más bien Este Le pidieron su parte Y que con esto Basta y sobra Como ustedes comprenderán Para Y con la documentación Que ya hemos visto Que la publicó IDL Basta y sobra Para una acusación ¿No? Y para un juicio oral Contra Nava Y contra Tala Y contra los demás Pero por lo menos Contra ellos dos Basta y sobra Entonces El APRA En vez de responder Que pena No sabíamos Vamos a Sacar a estas personas Del partido Dicen cosas Como cada uno Responde por la suya No Es una cosa de loco Pero está claro Que Alan García No tuvo nada que ver No Lo que va quedando claro Lo ponen hoy día Varios columnistas Lo que va quedando claro Es que Alan García Se mató Porque sabía Lo que había hecho Sabía perfectamente Lo que había hecho Y sabía perfectamente Que se iba a saber Lo que iba a hecho Había hecho Y iba a tener que enfrentar Una detención Muy larga Por lo que había hecho Entonces él escogió La cárcel O la muerte La muerte Pero Si se mató No fue porque Era inocente Se da cuenta Un inocente No llega a ese nivel De desesperación De quitarse la vida Hay otros funcionarios Públicos Con tal vez menos Solvencia presidencial Que él Solvencia política ¿No? Y no se han quitado La vida Lo que sabía Perfectamente Pero perfectamente Alan García Es que Barata Estaba conminado A contar la verdad Cuando el domingo Antepasado Se publica Antes de Semana Santa La identidad De Chalán De bandido Se establece Que Atala Es el testa de Nava En ese momento Alan García Sabía Que la información Estaba saliendo Y fluía libremente De Brasil al Perú Porque si había llegado A manos de Iber Reporteros Esa información Se iba a ratificar En el testimonio De Barata Cuando vienen A detenerlo Prisión preliminar Se quita la vida ¿Para qué? Para no estar En prisión Hoy Si no se hubiera quitado Si no se hubiera quitado La vida Estaría en prisión Hoy Escuchando el testimonio De Barata De Brasil Y eso era exactamente Lo que no podía soportar Entonces Como ven Hay varias cosas Que han quedado ahí Abiertas Pero que las reacciones Posteriores Y si se miran Hacia atrás Las reacciones De esa época No dejan de ser Sorprendentes Yo recuerdo mucho En estos días Lo que ha dicho El señor Juan Pari Cómo Le insistían A Juan Pari Para no levantar El secreto bancario Toreo Y se lo insistía Mauricio Mulder O el señor Tejada Que puede contar Cómo Velázquez Quejen Tampoco le permitía Investigar a nada Pero por nada A nada No se le tocaba Que tendrá que ver Que el secretario Nada que ver Nada que ver Sergio Tejada Ha dado el testimonio De que Velázquez Quejen No le permitía Investigar a nada Y Juan Pari Ha dado el testimonio Que Mauricio Mulder Pidió enfáticamente Que no se levantara El secreto bancario Alejandro Toreo ¿Por qué? Y esto nos lleva A una A una conclusión Que va a ser seguramente Muy larga Si el APRA Quiere salvar Su inscripción Al 2021 Y salvar algo De su partido Y cumplir 100 años A su actual dirigencia La tiene que jubilar Como hizo Alan García En 1982 Cuando se descubrió Que el narcotraficante Lambra Había comprado Villa Mercedes El APRA Entró en una crisis Profunda Luego de la muerte De la Torre Porque El narcotráfico Los había infiltrado Pues Entonces Un grupo de jóvenes Decidió Tomar el control Del partido Hicieron un golpe De estado Los acusaron Y presumo Que con razón De haber hecho trampa En esos procesos Electorales Y sacaron A todos los viejos Los sacaron Y se quedaron Los jóvenes Y Alan García Fue presidente A los 36 años No creo que haya Otro igual Pero Puede haber gente Joven En el APRA Que esté dispuesta Asumir Las banderas Originales Y no seguir En este ejercicio De negación De lo evidente Y de Hay que decirlo Promoción De actividades Que han estado Muy lejos De la búsqueda De la verdad Porque detrás De la interpelación A Vicente Ceballos Al ministro de justicia Estuvo Jenny Vicatoma Como cara Digamos Frente a todos Pero el que estaba Detrás Era Jorge El Castillo Y quien Ha estado Firmemente En contra Pero entusiastamente En contra Del acuerdo Con Norris Ha sido Víctor Andrés García Belaunde Y su asesora Porque trabaja Para la bancada Acción de Popular La ex Procuradora Catherine Ampuero Que va de medio En medio Ahora Ya no sabe Qué decir Pero que iba De medio En medio Diciendo que el acuerdo No servía para nada Que habían pagado Poquísimo El Perú Todos los que dicen Que el Perú Ha pagado poquísimo Lo que quieren Es que no haya acuerdo Les interesa un pepino Lo que el Perú Recado Por reparación civil En estas acciones Lo que quieren Es que no haya acuerdo Para que no sepamos La verdad Es así de claro Todas esas personas Creo yo Cuando avancen Estos procesos Y se determine Qué grado De responsabilidad Pueden haber tenido En el encubrimiento De estos actos Tienen que ser En algún momento Procesados Porque acá Lo que se está buscando Es una estrategia En cubrimiento Se habló Que el señor Barata Iba a hablar De algunos aportes A congresistas ¿Eso ha quedado En esta manera? Hoy día Hoy día Continúo hablando Barata Pero lo que queda Claro es que Barata va a ser Una persona A la cual La fiscalía Va a recurrir Varias veces Además Ustedes imaginarán Que para la acusación La fiscalía Puede basarse En estos testimonios Pero necesita Que el testimonio De Barata Vuelva a producirse En el juicio oral Porque una de las garantías Es la contradicción Del testigo O sea La defensa Tiene todo el derecho De contradecir Al testigo Y de someterlo Interrogatorio Pero también En el proceso oral Ante el juez Y hay una serie También de mecanismos Que se pueden hacer En el careo Etcétera Entonces Barata Tiene que participar Físicamente En los procesos En el Perú Puede hacerse Vía Skype No tiene que estar Físicamente Digamos Su persona En Lima Pero sí Tiene que estar En el proceso Entonces Todo esto Que hemos escuchado Se va a reiterar En los procesos Probablemente Con mucho más detalle Pero lo grueso Digamos Ya se sabe Sí Ha dicho El señor Barata En algún momento Que financiaron Algunas campañas Lo dijo Si acuerdas El señor Raimundo Trinidad Sierra Que habían financiado La campaña De Gilde Brando Tapia Financiado La campaña De Guren Cantidades pequeñas 10 mil dólares Ese tipo De gestiones Seguramente Van a salir Otras más Vamos a ver Qué nos dice Barata Sobre el tema Pero era evidente Por la conversación De ayer De Barata Con los fiscales Que ellos iban A lo grande Es lo que ha dicho O sea No nos metíamos En el club de la construcción Sabíamos cómo funcionaba Etcétera O sea No se consideraban Ajenos a él Pero no era el tipo De obra que perseguían Porque ellos estaban En mega obras Y el club de la construcción Manejaba obras más pequeñas Claro Carreteras más pequeñas Estaban en Pro vías nacional Es lo que buscaban Ellos buscaban Pues la hidroeléctrica El trasvase del río El metro de Lima Carreteras como La interoceánica Pues que une Cuatro o cinco Cuatro o cinco regiones Estaban en negocios Más grandes ¿No es cierto? Entonces Este Es increíble ¿No? Digamos Cuando uno escucha Estas cosas Que ya sabe Pero las vuelve a escuchar Se queda sorprendido Lo que avanzó También mucho Y han destacado Hoy día Varias portadas Ayer avanzó Bastante Fue el caso Susana Villarán Con mucho más detalle Lo que ha dicho Barata es que Ellos Por lo menos ellos Falta ver Que hizo OAS Ellos pagan Dos millones de dólares En Brasil A una empresa De publicidad Brasileira Del señor Garreta Que es la que a su vez Contrata a Fabre Y a su equipo ¿No? Y que ellos financian Esa cuenta Y que Miguel Castro Exige Que se le entregue En Lima Un millón de dólares Para otros gastos De campaña El señor Miguel Castro Ha salido a hablar Y ha hablado con el comercio Anoche Y ha dicho que Él no tiene idea De que está hablando Barata Que él no ha recibido Nada Y que es imposible Que le hayan dado Ese dinero Etcétera Etcétera Pero lo cierto Es que Según el testimonio De Gabriel Prado Él fue llevado A una reunión Con Miguel Castro Y le pidieron Todos sus datos Para Este Su currículum Y que él Adjuntó Todos los documentos Que le pedían Y su currículum Para un puesto de trabajo Que nunca se concretó La sorpresa fue Que luego apareció Una cuenta Abierta Nombre Gabriel Prado En Andorra En la misma Banca privada De Andorra Sin plata Tenía algo así Como 3000 euros Alguien había abierto La cuenta Lo que dice Barata Es que esa cuenta Se abre A pedido De Miguel Castro De Miguel Castro Pero que no se logra Depositar dinero En ella Porque se le entrega En efectivo En Lima Sacar que tiene que Explicar es Miguel Castro ¿No es cierto? Que hizo con el millón De dólares Que dice que jamás Recibió Prado dice Que si fue a una reunión Que si estuvo En un hotel En Lima Que si se reunió Con la persona Que abrió la cuenta Pero él iba Según él Llevado por Castro A una entrevista A trabajo Porque él había salido De la municipalidad De Lima Y estaba buscando trabajo Le pidieron toda Su documentación La entregó Se fue Nunca le dieron El trabajo Y no supo más Hasta que apareció Su nombre en la cuenta Es raro Porque tú no llevas Tu pasaporte A una reunión ¿No? De trabajo Pero en fin Esa es su explicación Y que él no ha recibido nada Y por otro lado Castro dice Que no ha recibido nada Pero la pregunta es ¿Para qué va A una reunión Con Gabriel Prado ¿No? Y le pide todos Sus documentos Y después aparece Una cuenta A nombre de Gabriel Prado Que no tiene plata Bien raro Actos preparatorios Pues por donde lo mires ¿No? Por lo menos Actos preparatorios Y Si hay que creerle A Barata En todo Pues en esto También hay que creerle ¿No? Lo cierto es que Esa campaña Tuvo un costo Lo cierto es que Fabre Estuvo involucrado En esa campaña Lo cierto es que Hubo que poner Paneles en todo Lima Y lo cierto es que Hay que decirlo El causante de todo Ese desaguisado Fue Luis Castañeda Alócio Que lo único que quería Era revocar a Susana Villarán Un poco como Ahora vemos Así como Alan García Este No quería toleo Sino quedarse él Con el negocio Puede ser algo así ¿No? Porque falta todavía Que la gente de OAS Hable Sobre lo que le pagan A Susana Villarán Para su campaña Del 2014 De la reelección Que ahí también Hay un monto interesante Pero también Lo que le dan A Castañeda Alócio Porque Como ustedes saben Y lo han podido apreciar En el caso de Odebrecht Estas empresas Este Le daban plata A todos Apostaban a todos Hay gente que dice ¿Para qué le daban plata A Lourdes Flores? Bueno Pues le daban pues también Y ayer también Han Habido declaraciones Más específicas Ya se conocían Pero más específicas Sobre el rol De Horacio Canepa Como árbitro De Odebrecht Hay que decirlo Empleado de Odebrecht Le pagaban por sus fallos Y él estaba encargado De persuadir A los miembros Del tribunal No sé si esto Exculpa a los miembros Del tribunal Pues son varios Tribunales arbitrales Creo que 16 o 17 Este En los que él participa Pero en La lista es impresionante Creo que hay 5 casos En que Odebrecht Pierde Y 25 En los que gana Una cosa así Ya que es demasiado Obvio Que acá hay algo raro ¿No? Y que Eso le significa Una ganancia A Odebrecht De más de 500 millones De soles No ha sido poca cosa Tal vez en algún Uno si tenían razón Entonces es otra cosa Pero si tenían Un árbitro pagado ¿No? Lo cual ya desnaturaliza Por completo Todos esos fallos Todos esos laudos Bueno Vamos a una pausa Vamos a hablar con Hoy día vamos a hablar Con César Romero Que está en Curitiba Con Romina Mela Que está en Curitiba También vamos a hablar De la salud De Pedro Pablo Kuchinsky Un tema que estaba En debate anoche Cuando se ha conocido El certificado médico Expedido por la clínica americana Regresamos con eso En un instante Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más A través de la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Rosa María Ya está conectada Con César Romero Periodista De la República Muy buenos días César ¿Cómo estás? Buenos días Rosa María Aquí bien Esperando La novedad Es hoy Del interrogatorio A Barata En este cuarto Y último día De diligencias ¿No ha empezado aún? Ya comenzó Pero todavía No empieza a trascender Lo que está Declarando Barata Y ya comenzó Temprano No sé cómo Una hora y media Ha comenzado A hablar Primero del tema Hoy día Estaba programado Con el fiscal Germán Juárez El tema De los aportes A la revocatoria Cómo fueron Los aportes Y el aporte Que podría haberse dado Para la campaña De reelección De Susana Viara Así es Ahora Esto es lo primero Luego ¿Qué sigue hoy? Luego A primera hora De la tarde Está previsto Que hable Sobre Los sobornos Que se pagaron Al ex jefe De Ocitrán Juan Carlos Ceballos Ajá Y los posibles Sobornos Que se pagaron Por el tramo Cuatro De la carretera Interoceánica Al final De la tarde Sobre las cinco Hora de acá Va a ingresar El fiscal Elmer Chirre Y él Tiene que Ver todo el tema De los sobornos En el gobierno Regional de Ancasa César Álvarez Exacto Ahora Han quedado Varios temas César No sé si ustedes Han tenido la oportunidad De preguntarle a los fiscales Varios temas De los cuales También se necesitaba Alguna declaración De barata Por ejemplo Fondos de campaña Para congresistas Estábamos comentándolo acá Por ejemplo Otras coimas A Nava Alan García Sus Maimans Etcétera En otras obras Distintas A Interoceánica O Metro Tampoco se ha hablado Nada De el caso De la El gasoducto Sur Que no está incluido Porque según Barata Originalmente Ahí no habían coimas ¿De eso se puede hablar? ¿Hay alguna posibilidad? Sí Digamos Todos los temas Este Hay la posibilidad De que Él responda Y sea interrogado Sobre esos temas Ahora esos deben De ser planificados No estaban previstos Esos temas Para esta oportunidad Por eso es que No se ha hablado Imagino que va a tener Que seguir siendo interrogado Sobre esos temas Claro Hay varios Y las mismas declaraciones De barata Abren otros Este Otros puntos Que deben ser aclarados Ahora Desde el punto De vista periodístico Me imagino que todos Están peleando Por una entrevista Con Barata Pero Por razones De confidencialidad No podía darlas Habiendo ya realizado Esta diligencia Barata ¿Queda libre Para poder hablar Con el periodismo Peruano? Yo creo que sí Ahora Lo que entiendo Él está esperando Que se apruebe El acuerdo De colaboración eficaz Lógico Que eso es lo que ya Lo que falta Y lo que él está pidiendo Ya Que se apruebe En el Perú El acuerdo De colaboración eficaz Entonces a partir De ese momento Él ya yo creo Que podía Dar declaraciones A la prensa Si estamos Buscando hablar Con él Todos Me imagino Esa es la comisión Que todos tienen La comisión de oro Todos están detrás Del entrevistado Es difícil Evidentemente Ellos hablan Cuando necesitan Hablar No cuando nosotros Queremos que hablen Pero si hay Un universo De preguntas Que todavía Podrían hacerse Que no se han hecho Y que sería interesante Tener incluso Por varias horas Con barata Porque hay muchísimo Por preguntarle Mucha gente Nos pregunta César ¿Cómo es que tienen La información Tan rápido? ¿Hay forma de saberlo? ¿O todavía es confidencial? En parte es confidencial Pero es que En los interrogatorios Están participando Varias personas Están los fiscales Los procuradores Los mismos abogados De los De los Investigados Hay varios temas Que se están tratando Dentro de Digamos De un tema Hay varios Subtemas Entonces Los interrogatorios No son generales Y van Terminando Es unos Demora una hora Dos horas Empiezan a salir Y uno Empieza a enterarse De lo que Que dijo A primera hora Lo que dijo La siguiente El segundo día El primer día Sobre todo Teníamos información Casi en tiempo real Entiendo que El ex congresista Y abogado Aurelio Pastor Se quejó Y dijo algo así Como si ya sabemos Acá ¿Quién es el que escribe? Porque es el único Que tiene el teléfono En la mano Y no para de escribir ¿No? Sí Siempre va a haber Quejas de los De los investigados De los abogados De los investigados O los que se sienten Afectados Por esas filtraciones Siempre se van A quejar De la rapidez O de la publicación De alguna información Del interrogatorio ¿No? Siempre sucede Es más Jorge del Castillo Ha dicho Que Barata Prácticamente No ha dicho Lo que ha dicho Sino que le han puesto Las palabras En la boca ¿Es así? No Digamos Pues es lo que Lo que debe entenderse Es que Lo que yo he dicho Lo que tenemos Son los trascendidos Porque los Los periodistas No estamos Presentes En el interrogatorio Entonces Nosotros nos debemos A la fuente Que nos va Confiando Lo que él va diciendo Y a veces Digamos Lo que Escuchamos No es textualito Lo que ha dicho Sino Un resumen De lo que va diciendo Alguna palabra Alguna frase Y eso es lo que Va saliendo Ahora Estos interrogatorios Acá lo que tienen En Brasil Es que se Se graban en video Y se guarda el audio Entonces Ese Ese material De audio Y video Es Luego Por cooperación judicial Entregado a la fiscalía En el Perú Y allá En el Perú Se va A transcribir Todo Y cuando Eso llegue Vamos a poder Escuchar directamente Que es lo que dijo Jorge Barata Y yo no creo Que haya muchas Diferencias Entre Lo que dice Y lo que Ha trascendido O sea Claro Pero está Esto está Porque todos coinciden Todas las fuentes Coinciden En lo que él va diciendo Claro Acá hemos estado trabajando Con todos los que están allá Y efectivamente Todos coincidieron en lo mismo Pero no se entiende Cosas como que Jorge Castillo Afirme que Barata ha declarado Que Alan García Nunca ha pedido nada Ni para él Ni para el PAP Directa o indirectamente Lo cual es un disparate completo Barata ha hecho exactamente Lo contrario ¿No? Y este Erasmo Reina Ha dicho que él No ha grabado A Barata Pero no podemos entender Quién más lo puede haber grabado ¿Ustedes tienen alguna información allá Sobre este incidente? No Lo que todos tenemos Él se acerca Con Jorge Barata Al término de una primera parte De los interditorios Se ponen a hablar Y todos observan eso O sea Habían varios abogados Al costado también Claro Pero él dice que Él dice que Él no lo ha grabado Eso es imposible ¿No es cierto? Claro Podría ser Pero había varios abogados Que también Vinculados al APRA Que también participaron En esa diligencia Él no Pero el del costado sí Pero claro Él no Pero el del costado sí Pudo haberlo grabado ¿Y quiénes estaban? ¿Aurelio Pastor? ¿Él? ¿Quién más? Aurelio Pastor también estaba Y había otro abogado Que vino por el APRA Tres abogados Tres abogados apristas Bueno Perfecto Bueno Muy bien César Muchísimas gracias Gracias por esta información Esperamos que hoy también Sigas tuiteando Tus tuits han sido muy importantes En esta semana Para complementar los trabajos De otros colegas Y desde acá En Radio Santa Rosa No tenemos un reportero Tenemos a todos los reporteros Muchísimas gracias Por estar con nosotros Ya Rosa María Mucha suerte Mucha suerte con el trabajo Bueno Es verdad Nosotros nos dicen Pero ustedes no tienen Reportero en Curitiba No pues que vamos a tener Pero Pero tenemos A todos los reporteros Porque Lo que hemos hecho acá Es ir leyendo El trabajo De Les digo Siempre les Les doy todo el crédito Por el mundo Por supuesto Es un trabajo duro Está Graciela Villasís Del comercio Que está transmitiendo De verdad Creo que es la que más rápido Tuitea Casi en vivo ¿No? Uno por uno Hoy día Hoy día están todos Un poco más lentos Creo que ya están cansados De cuatro días De tuitear Pero Este Si ya Se está produciendo La reunión Cuarto día De interrogatorio Y todavía hay mucho Mucho por dónde ir ¿No? También hay que seguir Bueno A César Romero Que acaba de estar con nosotros De la República Él está transmitiendo Para Para la República También Muy Muy seguido En los tweets Porque Lo que nos da ahí Es este Amplia información Sobre cada uno De los casos Y vamos comparando Y lo que es interesante Lo que él dice Es Todos estamos coincidiendo O sea Si estamos todos Con la misma fuente O con distintas fuentes Se puede entender ¿No es cierto? Que estamos trabajando Todos de igual manera ¿No? Él también tiene Este El tweet Con las fotografías De la llegada De los fiscales De Barata Que luce diferente No sé si has notado Se ha dejado barba Está un poquito más gordita La cara Luce bastante diferente Un poco más Un poco mayor ¿No? De las fotografías Que se utilizan En Lima En los medios Que son fotografías De archivo Él no está en el Perú Ya hace tres años O sea que Fotografías actuales En Lima no hay Pero sí son las fotografías De archivo Y las imágenes De archivo Recuerden ustedes Todo lo que se ha inaugurado Con él Otro que pueden seguir Es a Daniel Llovera Que está Muy ocupado El día de hoy Porque no No tiene Es complicado Para Es complicado Para los reporteros Que están allá Que tienen que transmitir Y armar nota Para el domingo Es bien complicado ¿No? Pero en fin Entonces Él está también En Curitiba Mandando pues Toda la información Que puede Y finalmente Pero importante Romina Mela Que está En En Curitiba También Y vamos a hablar Un ratito con ella Transmitiendo Para ahí De las reporteros Lo que tiene De las reporteros Que es muy útil Para todos ustedes Es un archivo Impresionante De investigaciones Vinculadas Con lo que Barata Va diciendo Entonces Barata Habla de los árbitros Y él le tiene Un Tiene todo el material Todo el material Tiene todo el material Habla sobre Susana Villarán Tiene todo el material Habla sobre La interoceánica Y lo que pasó Con los ministros De esa época Todo el material Entonces Este Es bien interesante Porque tiene Un material De base Que les permite A ustedes Ir rápidamente Del pasado Al presente Y decir Ajá Barata está confirmando Etcétera Barata ha redondeado Algunas declaraciones ¿No? Por ejemplo Señala claramente Que Susana Villarán Pidió la contribución Y agradeció La La contribución ¿No es cierto? Eso Está muy en concordancia Con lo que ya había Declarado en el año Dos mil seis Que lo tenían consignado En el líder Reportero Con bastante detalle ¿No es cierto? Y este Tienen ya casi Todo lo de Susana Villarán Como dijo el fiscal Bastante avanzado Porque Ya lo habían declarado Antes ¿No es cierto? Lo que dijo Barata Originalmente Hace tres años En dos mil dieciséis Es que apoyaban A Susana Villarán Porque su salida Podía insignificar Que los contratos Que ya venían avanzados Con ella Se cayeran Así es Y recuerden Ustedes Por mucho tiempo Oderech Saca con Susana Villarán Rutas de Lima Que es un proyecto Inmenso Y bueno Para la ciudad Lamentablemente Frustrado Por la incompetencia Castañeda Porque de verdad Que ya deberíamos Tener la pregalea Hasta el puente Los Ángeles Esa parte De la obra Quedó abandonada Durante muchos meses Con gran prejuicio Para los proveedores Peruanos Y para toda La cadena de pagos Vinculada A la construcción Y por supuesto El tema del Derby El tema del Yo que O sea ¿Qué pasa? Que no pueden culminar Los nuevos concesionarios Porque la Municipalidad de Lima No les libera los terrenos Por una condición Importantísima Para poder terminar De entregar las obras Es que te liberen Los terrenos Es decir Que la apropiación Concluye ¿Qué otras consecuencias Hemos tenido? Vamos a hablar Un ratito Con Romino Amela Hemos tenido también Como consecuencia Para la ciudad Que el alcalde de Lima Decida Resolver Resolver Se dice En En términos jurídicos El contrato De El contrato Que había ganado Graña y Montero En la época De Susana Villarán En esa época Ganan En una licitación Etcétera Y De nuevo La obra no No sale adelante Por falta de interés De Castañeda Porque había que Liberar terrenos Hay que hacer Muchas expropiaciones En la zona Aún cuando la zona Tenía reserva de vía Establecida Desde que se hizo La vía expresa O sea Desde que Luis Bedoya Reyes Hizo la vía expresa La vía expresa Se proyectaba Ya Desde Barranco Para llegar A través de Chorrillo Surco A la Panamericana Sur Eso estaba en la proyección Original Y si Hay que expropiar Y si Se vuela Casi casi La punta De la De la pista Aterrizaje De Las Palmas Se puede hacer Por subsuelo Ojo Para quienes Han viajado Yo aterrizado Con autopistas Debajo Bien loco Esa Ves todos los carritos Pasando por debajo Tú y tú metido Dentro del avión O sea Soluciones de ingeniería Existen Pero Era una obra Que iba a tener peaje Porque era una concesión Y Decidieron Que no iba más Ahora No nos ha explicado El alcalde Cómo va a resolver El contrato Porque entiendo yo Que la cláusula Anticorrupción Que se instala Después en muchos Contratos del estado Es una cláusula Posterior Este acuerdo Es de El año Dos mil Trece Dos mil Doce Las cláusulas Anticorrupción Han venido después Entonces No sé Si ese contrato Tenga una cláusula Anticorrupción No sé Si hay que pagarle Una reparación Por resolución De contrato A Greñi Montero Presumo que sí ¿No? Porque algún trabajo Ya han hecho Hay que compensar Pero el comunicado Que sacaron Como respuesta Fue medio conciliador ¿No? Fue de proteínas Fue algo así Como nosotros Vamos a hacer Todos los esfuerzos Porque Lima Cuente con esta obra Pero ahí no dice Vamos a reclamar Lo que nos corresponde Además fíjense Acá hay un problema Bien serio Que hay que tenerlo Claro Desde el punto de vista De la contratación Del estado Y la contratación Privada Yo no lo inventé Se llama Pacta Sun Cervanda Es decir El contrato Es ley entre las partes Y no lo inventó El fujimorismo Ni el neoliberalismo Eso me lo dijo una vez Una persona inteligente En una entrevista Hace años ¿Te acuerdas Cuando Ollanta Humala Quería revisar Todos los contratos Del estado peruano Todos Y que iba a resolverlos Todos Y yo le explicaba A sus seguidores Una y otra vez Que eso no se podía hacer Porque no se puede resolver Unilateralmente Un contrato ¿Se acuerdan? Ya Me decían que Eso era ¿Cómo? Eso lo había puesto En la constitución Fujimori Y yo miraba Y le decía El imperio romano Lo inventó El imperio romano Se llama Pacta Sun Cervanda El contrato obliga O sea Si tú diste tu palabra El contrato te obliga No hay Ninguna discusión Sobre eso La única forma De modificar tu palabra Es que tú Y la otra parte Decidan Por un nuevo acuerdo Que ya no les conviene Lo que pactaron O sea Ese es el principio Básico De un contrato Ese es el principio Básico Ahora Hay obviamente Cosas como La lesión La excesión La prestación Cosas modernas Pero digamos En general es Yo te doy mi palabra Mi palabra vale Hay gente que me dice No, no Era muy gracioso Chicos ya sé que hay una pausa Pero déjame terminar la idea Por favor Por favor Este Te van a oler los brazos Baja el cartel Pausa Pausa Lo que pasa Lo que pasa Es que Digamos Tú no puedes Revertir un contrato Porque te da la gana Ni los particulares Ni el estado No puedes Porque ya te comprometiste La base De toda la economía Moderna La base De toda la economía Está en ese principio Fundamental Si yo me uso Un taxi Y le digo ¿Cuánto maestro? Y me dice Cinco soles señora Muy bien Y yo no le pago Los cinco soles En el momento De llegar a mi destino ¿No es cierto? Estoy rompiendo un contrato Y los contratos Se basan En la confianza Absoluta Que tenemos En que me van a llevar A mi destino Y en que yo Le voy a pagar Los cinco soles Ese contrato Que es parte De nuestra vida cotidiana Lo celebramos Todos los días Y todos los días Celebramos miles De contratos Y si se suma Todos los peruanos Celebramos millones De contratos Pero millones Que están basados En la confianza mutua ¿A cuánto casera? Cinco soles Señora La naranja Perfecto Deme Tres kilos Me llevo Ya está Naranja Hay naranja de azola Ya Entonces Muy bien Cosa Precio Te pago Me das la cosa Yo confío en que me des la cosa Tú confías en que yo te dé el precio Ya está Eso es un contrato Como el alcalde de Lima Dijo que había ¿Cómo era? Que iban a desconocer el acuerdo Varios tuiteros decían Ha dicho acuerdo No contrato Y no es lo mismo No sabes cómo me ha reído Mis civilistas Este Es lo mismo Y la otra era No, no La diferencia es que los contratos Necesitan documento No necesitan ningún documento Cuando usted se sube a un taxi Está haciendo un contrato de transporte Aunque le parezca mentira Eso es lo que está haciendo Exactamente eso No tiene que firmar ningún papel Es el acuerdo de voluntad Eso es todo lo que está para que haya un contrato Un acuerdo de voluntad Y la municipalidad tiene un acuerdo de voluntad Con Gran y Montero Entonces si quiere desconocer ese acuerdo Los acuerdos Normalmente los contratos Establecen en sus mismos términos Las causales de resolución Siempre tienen salidas Pero si no está Lo que quieres hacer En las causales de resolución Y no está en la ley No lo puedes hacer Salvo que Renegocies El acuerdo Y lamentablemente Cuando pasan estas cosas ¿Saben qué pasa? Las obras no se hacen Eso ya lo sabemos Lamentablemente las obras no se hacen Ya está Y que nos quedamos sin obras Y así seguimos Y esa es una obra importante para Lima Es una pena Pero yo creo que no se va a hacer Una vez más Muy bien Nos tenemos que ir a la pausa Para que se calmen acá con la chuleta Y regresamos Vamos a hablar con Romina Mela Vamos a hablar de la salud De Pedro Pablo Kuczynski Y regresamos con eso Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Lima nos escucha A través de Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Verita Azucayali Radio Cepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Huánuco A través de Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Estatipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles Apuma Quisterio AM Tagua En todo el Perú Rosa María Bueno Hay que hablar también de la salud Del expresidente Kuczynski Que se encuentra en cuidados intensivos En la clínica angloamericana Y sobre el que pesa ya Una prisión preventiva impuesta Por el juzgado A solicitud de la fiscalía De José Domingo Pérez Hoy se ve la apelación De esa prisión preventiva Y anoche La defensa de Pedro Pablo Muczynski Distribuyó un certificado médico De la clínica angloamericana Que da detalle Detalle de las condiciones de salud Del expresidente Y que está firmado Por el director médico De la clínica No solo por su cardiólogo Sino por el director médico De la clínica Y que este instrumento Se va a presentar Obviamente hoy En la apelación Porque el señor José Domingo Pérez Dijo que en efecto Él no tenía Información médica Que pudiera Determinar un cambio Una variación En la solicitud De la medida Como al principio Se especuló A mí me lo afirmaron Con tal convicción Que yo lo puse en Twitter Pero no No fue así Y pidió Que se le diera A prisión preventiva ¿Qué dice el certificado médico? Tiene un montón De palabritas raras Que solamente Los pacientes Cardiacos Conocen Pero yo si les puedo decir No por mi experiencia Sino por experiencia familiar Que los pacientes Como el señor Kuczynski Tienen varios problemas Que son No necesariamente mortales Pero que necesitan atención Todo el tiempo Primer problema Los pacientes Cardiacos Y él ya ha tenido Reemplazo de válvula Y tiene reemplazo Me parece También tiene problemas Otros problemas coronarios Pero ya ha tenido Un bypass Y un reemplazo de válvula Tienen que tomar Anticoagulantes ¿Para qué tomas Anticoagulantes? Para no hacer coágulos Porque el coágulo Es el que te obstruye La arteria Y finalmente Causa el infarto Y te mueres ¿Ok? Entonces tienen que tomar Anticoagulantes Todos los días Y a veces en dosis fuertes ¿Qué pasa con el Anticoagulante? En particular Nada Pero te haces Un cortecito Pero minúsculo Afeitándote Y ustedes no saben El de sangre que es Te rascas la cabeza A la hora de dormir Y simple y llanamente Te vas en sangre Entonces Es un problema Molesto de manejar Y tienes que tener Una persona al lado Que esté constantemente Diciendo Ojo Hay que parchar acá Hay que contener El sangrado Hay formas de contener El sangrado Por cierto Pero Este En una prisión Eso es bastante Más complicado Los anticoagulantes Son una molestia Hay que tomarlos No hay nada que hacer Si el médico los manda Es lo que corresponde El otro asunto Es que también Te dan diuréticos Y los diuréticos Implican Que una persona Tiene que tener Un baño limpio Cada 30 minutos O a veces Cada 20 minutos Entonces Esas condiciones En la cárcel Son difíciles de obtener Claro Ustedes dirán No Es comodísima Si es verdad Es verdad El otro problema Y ese si es el complicado Es que El presidente tiene De acuerdo a este A este informe Arritmia ventricular Fujimori tiene Arritmia auricular A ver En el corazón Tenemos Auricular Y ventricular Ventricular Los dos Exactamente Lo auricular Es el que recibe Ok El ventricular Es el que bombea Pum 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 ¿No cierto? Arriba abajo Arriba abajo Muy bien Cuando tienes Arritmia auricular Se te controla No pasa nada Pero cuando tienes Arritmia ventricular Que es la de la bombeada Hacia afuera Estoy explicando En términos bien Primitivos ¿Qué sucede? Que puedes tener Esta famosa falla eléctrica Y tienes un paro cardíaco Y eso se llama Muerte súbita Ese es el término Que está ahí Que es verdad O sea Pum Y ya no hay más Pum O sea Hace el aurículo Pum Y el segundo Pum Que lo tiene que hacer El ventrículo Ya no lo hace O sea El corazón va Rítmicamente Pum 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 O sea Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Haces pum Y ya no hay más Pum Se para el segundo No bombeas Y te da un paro cardíaco ¿Cómo se saca? Como es una falla eléctrica Con las paletas Pum Te sacan Pero entonces Tienes que tener las paletas Al lado tuyo Porque si no No te sacan Y el segundo tema Que incluye El informe médico Es que el estrés Es causante De muerte súbita En estos casos Lo cual es verdad O sea Eso no es un invento ¿No? El estrés Es Causa Ahora a mí me encantaría Que mediando En qué farmacia Venden Cero estrés ¿No? Entonces el doctor Por si acaso Cero estrés Ah ya perfecto doctor Me dice por favor En qué farmacia Puedo comprar Cero estrés Que quiero conocer Ese remedio La vida es estresante Todos tenemos estrés Estar en la cárcel Es hiper estresante Pero Pero Si es verdad Que Un estrés violento O sea Por ejemplo A una persona Con fibrilación ventricular Darle una noticia Violenta Se ha muerto Alguien que quiere Tiene No sé Te vas a la cárcel Inmediatamente Sin mayor preparación Eso Le causa Inmediatamente Le puede causar No en todos los casos Pero le puede causar Un paro Y el paro Se ha ido a muerte El hermano del señor Kuchinsky Dijo que Enterarse Que había muerto El señor García Lo alteró mucho Lo había alterado Bastante Bastante Claro Porque te pones a pensar Y yo también fui presidente Él también fue presidente Él se mató Y una persona De esa edad Pues sí Claro O sea Nosotros que somos jóvenes Nos impacta Él mucho más Y ya está más tranquilo Además está en una sala De cuidados intensivos Está completamente controlado O sea Como ustedes Sube la presión E inmediatamente Saltan A controlarla Y hay una variación En el ritmo cardíaco Inmediatamente están ahí Entonces Si tienen los cuidados Que se necesitan En casa Se puede tener los cuidados Sí Pero necesitan una enfermera Más o menos permanente Y alguien O un enfermero Que sepa manejar Este Paletas Porque hay que Hay que Hay que Hay que Hacerte la eliminación cardíaca Más o menos De una forma bien violenta Y muy rápida Porque tiene Este problema Ventricular Que es diferente Al auricular El auricular Lo tienes Se controla Puedes tener Cataquicardias De carácter auricular También Todo eso es controlable Y En buenas condiciones Carcelarias No pasa nada Pero la ventricular El problema que tiene Es que cualquier estrés Si te puede causar Muerte súbita Es tremendo ¿No? Y el señor Kuchin Que estás Casi solo ¿No? Su hija Su hija está acá Tiene tres hijas Y su hermano Y un hijo La más joven Está estudiando Y han venido Dos hijas suyas Las mayores Que son las que han dado Las declaraciones a medios Y sus hermanos Diciendo que su padre Está sometido A una suerte De tortura Y que si sigue así La cosa La van a matar ¿No? Y que con un arresto Domiciliario Podrían cumplirse Exactamente Las mismas condiciones De cautela Del proceso Yo también he dicho Lo mismo Estoy de acuerdo Con ellos Necesitas cautelar El proceso ¿Qué puede hacer Kuchin Para perturbar La acción probatoria? Nada Y lo único Que ha pedido Fue permiso Para irse a Estados Unidos A tratarse Este problema cardíaco Y le dijeron Que no Y no hizo nada Se quedó en Lima Entonces Ha entrado A la clínica americana Le han hecho Un cateterismo El cateterismo Ha indicado Que hay algunos problemas Pero que no necesitaba Una intervención En ese momento Y lo han estabilizado Y lo tienen estable En cuidados intensivos Con este diagnóstico ¿No? Cierto Es verdad Muchos médicos Me dicen No sabes La cantidad de gente Problemas judiciales Que nos pide Diagnósticos falsos Es verdad Han habido Muchos Pero si el médico Te dice Que puede tener Muerte súbita No sé ¿No? Yo Creo que Por precaución ¿No? No exageraría Las medidas Este De cautela Del proceso Habiendo Como siempre Se tiene que usar Una opción Una alternativa Menos restrictiva De derechos O sea Si la prisión preventiva Es excepcional Hay que usarla De manera excepcional Y si hay una Restricción Menos Grabosa En lo que es El derecho a la libertad Hay que imponerla Pero además Hay que recordar Que cuando eres Mayor de 65 años Este señor Tiene casi 81 En realidad Está pronicantada La ley Lo que hay que cumplir No hay que modificar La ley Hay que cumplir Con la ley Acá quieren modificar La ley Claro Te prohíben Las prisiones preventivas Es un desastre Para la fiscalía ¿No? O las reducen Pero si les digo En otros países Miren lo que ha pasado Con el Nostroza En España La justicia Española Es laxa No Es garantista No va a dejar Una persona Indeterminadamente En la cárcel Yo siempre pongo El ejemplo De Manuel Burga Todos los coprocesados En el caso FIFA Con él Estaban libres En sus países Algunos con arresto Domiciliario Pero en sus casas El único Que fue a prisión Fue él En el Perú ¿Por qué? Porque el pueblo Gritaba ¡Métan los presos! ¿No? Barrabás Barrabás Libren a Barrabás Y metan presos A que crucifiquen a Cristo Ya, perfecto Entonces ante el griterío Lo metieron preso Estuvo un año preso Esperando su extradición Lo extraditaron Llegó a Estados Unidos Y le pusieron un grillete Y el señor podía salir Donde le diera la gana Y luego ¿Qué sucedió? Hubo un juicio Y fue absuelto El único absuelto Fue él Y fue absuelto ¿Quién le devuelve El año preso En el Perú? Nadie Porque el Estado de Perú No te lo devuelve Podrías iniciar una acción Ve a ver Que te devuelve Pero un año preso Por las puras Por las puras Porque había rabia popular Porque el Perú No había clasificado El Mundial de Fútbol ¿Eso merece la cárcel? Algunos fanáticos dirán Que sí Pero no correspondía Pues Entonces lamentablemente Este Eso Eso no tiene ningún sentido Hay que tener sentido Con las presiones preventivas Por eso les digo Esto no es de ahora Viene hace años Hace 10 años Que hay quejas Sobre las presiones preventivas Y este gobierno Los aumentó a 36 O sea Había la posibilidad De hacerlo Pero este gobierno Dio las normas necesarias Para que se pudiera hacer Con mayor facilidad Las 36 meses Son 3 años De condena Cuando tienes 81 años Que te den 36 meses De prisión preventiva Es como para que te den un infarto Porque ya tú estás de salida Pues ya eres perfectamente Consciente de tu mortalidad Y sabes que no vas a vivir Mucho más tiempo Entonces Estás destinado a morir en la cárcel Sin condena Sin condena Que es lo más grave Entonces claro Como lo le va El señor no se va a agitar Pues un poquito ¿No? Por lo menos Además ha estado en la prefectura Toda una semana Así es Hasta que se ha sentido mal Re mal Porque él entra a la clínica Con un riesgo de infarto Que es lo que se tenía que controlar ¿Por qué? Porque tienes dolor en el pecho Y te sientes pésimo Que es lo que normalmente Es la El dolor de pecho Es el indicador ¿No? El adormecimiento Del brazo izquierdo Etcétera Pero llegan Descartan el infarto Pero no encuentran todo lo demás Ahora El médico De El médico legista Del estado Lo vio y dijo Ojo En este momento está estable Pero este señor Tiene un problema previo Tiene un problema cardíaco Previo Que está ahí Y que tiene que ser controlado Todo el tiempo Y bueno pues Se descontroló Ahora ¿Podrían ponerlo en la de lobe? Sí Pero hay que montar Casi una Una sala Una sala O sea Eli Entonces ya No tenemos una cárcel Para expresidentes En un geriátrico Porque hay que poner Pues enfermera Otro médico Dos por uno ¿No? Podría ser Pero no tiene mucho sentido La verdad La verdad La verdad Lo que tienen que hacer Con Pedro Pablo Kuczynski Es acusarlo Y juzgarlo Lo más rápido que se pueda Y yo estoy segura Que ahí El proceso se va Se va a decantar Por el tema De la Digamos De la prescripción De los delitos Ahí no hay banda criminal Pues ¿Qué banda va a hacer Con su chofer Y su secretaria? Pues ¿Cómo será Descarado el asunto Que El chofer y la secretaria Están con comparecencia restringida? O sea Ni siquiera se les ha ocurrido Darles una Una mención Una Ni siquiera Un arresto domiciliario O sea Si son miembros De la misma banda ¿Por qué no van presos? Porque este va Treinta y seis meses preso Y nosotros Se van a su casa Porque no son miembros De ninguna banda Pues O sea Hasta el juez Se da cuenta ¿No? Es más o menos obvio Que tu secretaria Y tu chofer Acá Naila Tú te vas conmigo De todas maneras A la cárcel de mujeres Vamos juntas Claro Porque tú estabas Pasando por la puerta Ah Tú Tú siempre Te haces chistes Tú y Abel De todas maneras Su brazo derecho Entonces todos Todos para adentro Así no funciona Pues no puedes armar Una banda de la nada ¿No? Ahora ¿Es el papel del fiscal? Claro El papel del fiscal Es conseguir La mayor condena posible Y va a intentarlo todo Todas las hipótesis Son válidas Pero el juez Tiene que estar ahí Para moderar eso ¿No? Si no Imagínense Bueno Son las nueve Que es una pena Que Romina Mela No nos ha podido contestar Desde Brasil Debe estar muy ocupada Con las últimas Con las últimas declaraciones De Barata Están todos ahí Esperando a que A que les suelten Más información Entonces Hay que tener paciencia Y esperar Que nos suelten Más información Pero lamentablemente No va a poder Hablar con nosotros En estos minutos Debe estar Como reitero Muy ocupada Con lo último Con la información Lamentablemente Nos tenemos que ir No mentira Es viernes Estamos felices No disimulamos La felicidad ¿No? Y nos vamos A despedir Ustedes se quedan Con el señor de la justicia Y regresamos No, no, no ¿Qué? No nos vamos People Por favor Pongan plata Pongan plata Pero hay que pedirles Si ustedes vean Cómo rezan Detrás del video Todos por favor Diosito Por favor ¿Ya? Ayúdenlos pues Un poquito De vez en cuando Pongan su No es sencillo No tiene que ser Un montón de plata Cada uno pone un poquito Y ya estamos Sé que nos escuchan En muchos lugares del mundo Donde están más acostumbrados A donar Y donde la filantropía Es este Mucho más entusiasta Así que Acuérdense Que este programa Se hace con poquita publicidad Con mucho amor Y poca plata Pero este Acá los chicos Hay que pagarles ¿No? Entonces Por favor Si nos colaboran Sería muy bueno Mira cómo lloran O por una foto Todos ustedes así Panten plata Este Vamos a Vamos a agradecer De vez en cuando Sí ¿Ya? Y los mensajes Exactamente Pásame los mensajes Porque la gente nos deja Un mensajito muy lindo Muchas gracias ¿Ya? Y este Dice el padre Que está entrando Su platita Algo está entrando Algo Algo está entrando Aunque sea pues Este Cincuenta Sorcitos Pues ¿No? Por todo el año No les pido más Ya Muy bien Nos vamos Pero regresamos El lunes El lunes con mucha información Tenemos bastante para el lunes Así es Y el lunes empieza mi nuevo programa También También Ya está ensayando anoche De ocho a ocho De ocho a ocho De la mañana Claro Miren Lo último Lo último Que nos manda Graciela Villasís Dice Raúl Ribeiro Exgerente De la concesionaria Ruta de Lima Se encargó De entregarle El dinero de Odrech Para la campaña Del no A José Miguel Castro En Lima Ese es el famoso Millón de dólares Jorge Barata Confirmó Que el código Nombre Budián Budián Se le asignó A José Miguel Castro Exgerente municipal De la gestión De Susana Villarán En alusión Al nombre De un pescado Brasileño Ese seudónio Se lo pusieron Barata Y Raúl Ribeiro Exgerente De Ruta de Lima Un pescado Tenía el nombre Pescado Ay Dios mío Muy bien Nos vamos El lunes Nos encontramos El lunes A las ocho de la mañana Cuídense mucho Chau chau Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación